La unión siempre me ha gustado, güey. Y es lo que hace falta un chingo, güey. Aquí en Culiacán más, güey. Aquí la escena no es muy apegada. Pues la que es la escena del hip hop, no tanto, güey. Porque pues están los freestyles por un lado. Están los que hacen rap por otro. Los que hacen graffiti por otro. Los breakdance por otro. Y, por ejemplo, hace poco se hizo un evento de todo junto, güey. Y no fue nadie, pues, o sea... ¡Meta! Nomás fue un güey a grafitear y otros güeyes a breakdance. ¿Pero el evento era de unas batallas o qué? Era de hip hop. Se llamaba hip hop por la paz, güey. Pero igual los organizadores valieron verga, pues, la neta. No fue tanto de la gente que dijera... Ahí me dijeron el paro. Eh, güey, ayúdanos a organizar, güey. Y la verga y todo el pedo. Y ahí estuvo yo con ellos organizando todo, güey. Moviendo el evento y... Ya después como que sentí un mal pedo. O sea, sentí un mal rollo que me hicieron un mal rollo, pues. Con otro bate. O sea, la verga. Y ya yo me topé al bate y como que me saludó. Y como que... Yo la raza con la que me hace alguna vez, güey. O sea, a veces los perdonan, a veces no. Pero tampoco soy rencoroso. Pero ya no saca de confianza, pues. Algo se pierde. Sí, moda. Es que no, la neta no. Sí. Y aparte, o sea, también tiene que ver mucho la profesionalidad de lo que estás haciendo. O sea, ponle que si tienes pedos con alguien, ya es algo personal. Pero si dentro del proyecto, pues, se porta profesional, güey. Es como que todo bien. Sí, moda. Pero tampoco voy a ir a pistear contigo. ¿Estás de acuerdo? No, pues, no. O sea, hay una madre, sí. ¿Cuándo sentiste tú, güey, que empezaste a ver más profesional lo que hacías, güey? Me imagino que al principio era cotorrear acá, agarrar cura, jijí, jajaja. Pues ahorita, hasta ahorita, güey. Hasta ahorita yo digo, verga, esta madre ya va a... Desde que dejaste el vicio. Sí, güey. La neta, sí. Y ya, ya yo estoy bien amarrado con el rol de la hosteada, güey. Con el rol de la piedra. Quiero que esta madre salga bien. Y así, güey, pues, aquí es el punto otra vez de partida, güey. O sea, volver a empezar este año, 2022, es... Es volver a empezar, pues, ya tengo una responsabilidad más grande. Que, güey, tengo una hija, güey. Y a lo mejor esa madre también me hizo ver las cosas ya diferentes. Pues, de que ella, a la verga, vienen tiempos difíciles, güey. Vienen tiempos duros. Y tienes que agarrar el pedo, o sea, güey. Y feria. Y feria, pues, ahí va, pues, agarrar el pedo, o sea, agarrar feria, güey. La neta. Entonces, ponle que no me haga millonario con la hosteada, güey. Pero sé que puedo hacer muchas cosas, güey. No, y aparte el contacto, güey. Yo creo que es a ponerte... O sea, mucha gente lo ve como... Como te parece, ah, pinche ato pretencioso, güey. Quiere tener seguidores y la verdad. Sí, mano. Pero lo que no se dan cuenta, güey, es que la facilidad o la calidad de vida que te puede tener... Que te puede dar el tener seguidores, güey. Es realmente una base sólida, güey. Sí, sí. Correcto, sí. Y sabes que si la gente te apoya, güey. Y esos señores están ahí. Y cualquier paro, alguna cosa, güey. Te va a salir de dónde poder comer. Saberlo aprovechar, güey. O sea, yo el año pasado pagué tres vuelos, güey. Hotel y comidas para Monterrey y transporte, güey. Porque rifé diez gorras de la piedra, güey. Vendí, o sea, no vendí los cien boletos. Vendí como noventa, casi noventa los vendí. Y con eso junté una feira, güey. O sea, le pagué el vuelo al Dante, güey. Que ahorita está en FMS. Le pagué el vuelo al Robel. Que el morro en el año pasado estaba bien duro. Me pagué mi vuelo y pagué el hotel para nosotros y albergazo. Pues a la raza sabe que cuando me apoyan es por algo. Pues es serio el pedo, güey. No es porque quiera feria para mí, para tener un loquerón. No para drogarme, no, pues. Es porque cuando le digo, es la neta, es la neta, güey. Y la raza siempre me ha apoyado. Por ejemplo, puse los hot dogs y la raza va, güey. Sí, pues como decías ahorita que la has tronado estos últimos días. Sí, güey. Hice un torneo de fútbol. Güey, en un día se nos juntaron 20 equipos y la verga. Sí, güey. ¿En dónde lo hiciste aquí? Ahí en Tulipán. Ahí en Tulipán. Ahí en la cancha. Ya, güey. Póngale una estatua, güey. Todos míos. Unos hot dogs. Jajaja.